Digo, ¿cómo está? Me acaba de llegar otro paquete de AliExpress, mira, con tu DNI tienes que recogerlo, ahí llega una moto hasta la puerta de mi casa. Así que ya saben, si quieren comprar por AliExpress, o Temu, pasen la voz, yo les digo cómo, y le voy a cobrar baratito nomás, mira, ya llegó, vamos a abrirlo, ya. Bien gente, así llega el producto de AliExpress, está bien selladito. ¿Qué compramos aquí? Otro señuelo más. Estos son los camaroncitos, llegaron, son 10 camaroncitos para pesca, vamos a probarlos, a ver si pica la lorna, estos son los productos, mira, desde China, demoró tanto, 12 días creo también, 15 días, ahí está, mira, los camaroncitos, acá los enganchamos, vamos a ir a la prueba a ver si es que agarran los pescados, o si agarran los peces, ya fuimos. Acá me han llegado 10, vienen así, ve, estos sabrecitos, tan grasos, tiene sabor, si huele a pescado, tiene saborcito, huele a como al calamar, ahí está. Ya saben, cualquier cosa, dale like y comparte este video. ¡Gracias! ¡Gracias!